Dialogando con el padre Raúl Sánchez, cuatro niñas que están detrás de mí, y ustedes ya las conocen, aquellos que son católicos, que saben sobre algunas manifestaciones marianas, ya saben quiénes son estas cuatro niñas. Bueno, ¿por qué las tengo ahí? De nuevo, para hacer una mayor claridad sobre el video que subí ayer, porque parece ser que hay bastantes preguntas y es necesario clarificar y no confundir. Hay apariciones marianas aprobadas por la Iglesia Católica, como Fátima, como Lourdes, como La Salet, ¿bien? Aprobadas por la Iglesia Católica, pues bien. Y estas apariciones como Lourdes, Fátima y La Salet, pues tienen un contenido en esas apariciones marianas, lo que dijo la Virgen a estas videntes, a estos niños, pastorcitos, pues ha sido muy claro, ¿no?, y tienen como una especie de continuidad, reafirmación, no se contradicen, no se desdicen, y después de bastante tiempo de haberlas investigado, la Iglesia, pues considera apariciones fidedignas, ciertas, y por eso las aprueba. Bien, el carabandal es una que no está aprobada, pero tampoco desestimada, la investigación quedó en suspenso, es decir, que podemos hablar, podemos hablar. Si hubiera sido desestimada, pues no hablaríamos porque ya la Iglesia la desaprobó, no la afirmó como aparición, etcétera. Pero esta está en suspenso, podemos decir, alguna palabra. El tema concreto es el siguiente. Una de las videntes, llamada Conchita, tiene que avisar sobre un milagro que va a pasar. Conchita tiene 72 años. Es decir, que si le toca a ella avisar algo, pues lo va a tener que decir en muy poco tiempo porque ya tiene 72 años. Según los datos, tiene que avisar de ese milagro ocho días antes. Entonces, yo le digo a las personas, si esta aparición es verdadera, y el mensaje de la Virgen de Garabandal, que apareció en Garabandal, es cierto, Conchita no va a tener más de 20 años para anunciar el milagro, porque ella tiene 72. Supongamos, porque no lo sabemos, pero vamos a dar por cierto. De hecho, yo particularmente creo en Garabandal. Es una opinión personal mía, bien, obvio, personal mía, obvio, como que redundo en eso, es personal. Si esta niña, que ya es una mujer mayor, seria, respetable, tiene que avisar algo, pues no tiene más de 20 años porque puede morir de 92, puede morir de 80, puede morir de 73. Es decir, que le queda poco tiempo para que avise el milagro. Estamos frente prácticamente a una situación inminente de unos acontecimientos bastante difíciles, complejos, para la Iglesia Católica. Sí, esta aparición es verdadera. Eso es lo que yo quise decir en el primer video. Yo no sé cuándo va a pasar, si mañana, pasado mañana, dentro de 20 años, o si Conchita vive 103. Lo único que sé es que no queda mucho tiempo para que ella avise por la edad que ella tiene. Conchita, cuando dijo que ella tenía que avisar unos días, unos ocho días antes, ¿no?, para que el acontecimiento del milagro, pues ella era una niña, se dijo en los años 60, estamos en el 2021, ella tiene ahora 72 años y hemos tenido que esperar todas estas décadas y todavía no ha dicho nada. Es decir, que antes podían quedar, ¿no?, 60 años, ¿no?, pues ya ha pasado 60 años, porque eso fue en 1960, desde los años 61, 1961, al 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 60 años, ¿no? Hemos tenido que esperar seis décadas y no ha anunciado nada. Pero como Conchita tiene 72 años, ¿cuánto le queda de vida? Si tiene larga vida puede morir de 92 años, no sabemos. Benedicto tiene 94, o sea que puede llegar a esa edad. El Papa Francisco tiene 84, 86, ya superó los 72 años también, hace mucho tiempo. Entonces, no le queda mucho tiempo a Conchita. Ya han pasado 60 años, hemos esperado 60 años y no ha ocurrido nada, redondeando. ¿Cuánto le queda a esta respetada dama, que en aquella época era una niña? Pues poco tiempo. Pues eso es lo que trato de decir. No queda mucho tiempo para estos acontecimientos que se han dicho o que se dijeron en Garabandal. Entonces, es importante pues estar alerta. Ahora, si Conchita muere y no avisa, pues obviamente porque como tiene que avisar ocho días antes, pues entonces quiere decir que la aparición mariana pues no era verdadera, porque si no hay milagro, no hay aviso y no hay castigo. Así de simple. Entonces, esperemos que las cosas se susciten como Dios ha querido y que si esta aparición mariana es verídica, Conchita va a avisar ocho días antes sobre el milagro. Pero como tiene 72 años, pues no le queda tampoco mucho tiempo. Bien. Estamos en situaciones de orden inminente. Ahora, no podemos desconocer lo que está pasando alrededor, o más bien al frente nuestro, alrededor y al frente nuestro, lo que está pasando en la Iglesia Católica. Entonces, si vemos obispos enfrentados contra obispos, cardenales contra cardenales, saberdotes contra saberdotes, eso, ¿quién lo dijo? Eso lo dijo, se dijo en Akita, Japón. ¿Lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿Qué dijo Garabandal? Así no está aprobada, pero tampoco desestimada, que cardenales, obispos y saberdotes van por el camino de la perdición y con ellos se están llevando a un montrón de almas. ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo. Solamente miren los escándalos de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Alemania? Pues están prácticamente en contra de la decisión de la congregación para la doctrina de la fe. Es decir, la congregación que nos dice qué debemos creer y qué es lo que la Iglesia ha enseñado. Están en contra de lo que debemos creer y lo que la Iglesia ha enseñado. Están sacerdotes austriacos, más de 300, sacerdotes belgas, obispos alemanes, cardenales, furiosos, jesuitas colombianos, jesuitas mexicanos, todos furibundos frente a lo que enseña la Iglesia en su moral y en su doctrina, furibundos. Están prácticamente abiertos, abiertos, están abiertamente en contra de lo que está diciendo la Iglesia católica en cuanto a qué es pecado. Eso es muy grave, eso es muy grave. Y resulta que no son apenas algunos obispos, cardenales o algunos sacerdotes, no. Esos sacerdotes y esos cardenales y esos obispos tienen su gente, tienen sus fieles y son muchísimos, ¿no? Bueno, por acá somos un poco más reservados y miramos las cosas con otra óptica y no estamos de acuerdo con esas bendiciones. Y también somos varios sacerdotes, varios obispos, ¿no? Que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en Alemania, ni en Bélgica, ni en Finlandia, ni en Holanda, etcétera, etcétera. Ni en Dinamarca, ni en España, ¿no? Entonces, por aquí estamos como estupefactos de ver lo que está pasando en Alemania y entonces usted está viendo allí como dos iglesias. Sí, es la misma iglesia, pero parece ser que esa iglesia está dividida. ¿Por qué? Porque nota que estamos ya pensando moralmente y doctrinalmente estamos ya viendo diferencias. Entonces, cuando hay diferencias, diferencias graves, no estamos aquí haciendo una disensión, ¿no? Hay un desacuerdillo, no tenemos como el mismo enfoque allí, pero eso es solucionable, no estamos hablando de eso. No, no, estamos hablando de que esta gente en Alemania está diciendo y en Austria, están diciendo, sí, que las bendiciones a estas personas no es pecado, no, no, no es pecado, no. Entonces, la fornicación dejó de ser pecado y eso es muy grave, muy grave. Y como estos obispos, estos cardenales, ahí tienen un lenguaje muy de prosopopeya, pues, que dicen las cosas con tanto terciopelo que al final uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que quisieron decir? ¿Sí o no? Porque la palabra pecado no la nombra. No la nombra. La palabra conversión no la nombran. Y entonces, ¿por qué? Porque no se quiere herir. ¿Y quién dijo que uno quiere herir? Uno que habla claro. Entonces, ¿cómo tenemos que entonces...? ¿Cómo hablamos? Esa palabra aparece en el diccionario y no es para herir, sino para que las cosas queden claras. ¿Cómo se le dice a una persona que mató a otra? ¿Es un homicida? ¿Un asesino? ¿O cómo se le dice? Hágame el favor y entonces me enseña la nueva palabra para que la gente no se sienta ofendida, porque hoy estamos, pues, como señoritas con uñas largas, pues, que no podemos ni tocar porque se nos quiebran las uñas. No podemos hablar, no se puede decir nada. Todo es censurable, todo... Eso sí, a nosotros sí nos censuran, a nosotros somos los misericordios, nosotros somos los que estamos mal. Eso era lo que hablaba Karol Boitigua en los años 70's en un congreso eucarístico de Filadelfia aquí en los Estados Unidos, en los 70's, imagínense, 1976, y no estoy mal, y habló sobre una antiglesia. Sobre una antiglesia. Fulton Sheen habló lo mismo. Y lo estamos viendo. Y no vengan con esos cuentos, no, que esos, no, que los alemanes, igual que los... Yo, el cardenal Brandt Müller, y el cardenal Müller, no están de acuerdo con lo que piensa el... el Batzin, ¿no? Que también es alemán. Porque Batzin sí está a favor de las bendiciones. Brandt Müller no, ni... ni Müller tampoco. Y en algo grave. En algo grave. Y están en rebeldía. La pregunta es la siguiente. La pregunta del millón. ¿Y en qué otras cosas no estarán de acuerdo con la Iglesia? Y como resulta que no están solos, sino que tienen sus fieles, entonces vamos a ver cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sabedotes contra sabedotes, y laicos contra laicos. En temas demasiado serios. Ahora, el discurso moral de la Iglesia, el discurso de la enseñanza de la Iglesia, le están poniendo coto en las legislaciones de los estados, porque ya uno no puede hablar abiertamente, de acuerdo pues a esos derechos a la libertad de expresión, están siendo censurados, ¿no? Para la Iglesia católica, para que no hable de determinadas ideologías, que no hable de determinadas inclinaciones, que no hable de determinados grupos, que no hable... No, no, eso no se puede hablar, porque lo sancionan. Y eso no es mentira. Usted en Canadá, usted en España, y en otros países, usted no puede hablar sobre algunos mandamientos de la Iglesia, especialmente el sexto, no puede hablar de eso, porque lo demandan, por tener un discurso, y porque usted prácticamente es una persona que discrimina o sufre de una enfermedad psiquiatra que termina en novia, ¿no? Entonces, estamos perdidos. Una manera de silenciar, de callar, de poner coto a la Iglesia. Entonces, les plenan el discurso, mientras otros empiezan a derramarse en desorden moral, ¿no? Y eso es imparable. Porque cuando alguien de la Iglesia católica ya va en contra, abiertamente, directamente, en contra de la congregación para la doctrina de la fe, que es la que demarca lo que se cree y lo que enseña, ahí sí estamos muy complicados, nos complicamos. Pero, sin embargo, hay gente que prefiere obviar estos temas y mirar para otro lado. Mientras tanto, se nos viene toda esa, toda esa terremota de problemas, ¿no?, que nos van a afectar profundamente. Profundamente. Carabandal, estamos a la espera de que Conchita nos diga ocho días antes, ¿no?, sobre el gran milagro. Si hay milagro, va a haber aviso y va a haber cástigo. Pero esto se tiene que purificar. La Iglesia se tiene que purificar porque no estamos bien. Orar, esperar y para adelante. Ya lo que ando con el Padre Raúl Sánchez.